closer completamente digital nos da la bienvenida vean el interior del civic touring se los debía porque ya les había traído el e-style el sport pero no encontraba el touring ni en piso ni con alguien que lo tuviera así que dije vamos por fin me dijeron aquí hay uno vamos a grabarlo comencemos hoy te traigo honda civic 2024 anteriormente había traído la versión y style y la sport pero por fin te traigo la versión tope de gama la touring manteniendo el diseño elegante y refinado que aunque esta generación se enfocó más en el ambiente familiar aún encontramos una buena balanza entre dinamismo y confort para familias grandes al exterior encontramos iluminación led delantera y trasera con faros de niebla y luces direccionales en espejos así como diurnas de rl es muy atractivas los rines son enormes y hermosos de 18 pulgadas en una tonalidad bitono y bajo el cofre encontramos un motor cuatro cilindros turbo 1.5 litros vitec de 176 caballos de fuerza y 177 libras-pie de torque con caja cbt pero tranquilo ya que tendremos paletas de cambio al volante para los que gusten de un manejo más dinámico en carretera adicional a esto tendremos quemacocos y encendido remoto de motor con smart key honda civic tiene unas medidas de 4.67 metros de largo 1.41 metros de altura y 1.80 metros de ancho con una capacidad de cajula de 408 litros al interior closer completamente digital con pantalla de 9 pulgadas con sistema de audio bose de 12 bocinas pero lo que más me gusta es la tecnología en seguridad montando 8 bolsas de aire alerta de atención al conductor control de tracción y estabilidad frenos abs con evd cámara de reversa con sensores delanteros y traseros anclajes isofix y el honda sensing completo que contiene control velocidad crucero adaptativo función de seguimiento de baja velocidad monitor de asistencia de cambio de carril con honda language sistema automático de luces altas sistema de alerta de frenado por colisión frontal sistema de conservación de carril sistema de mitigación de colisión con frenado y sistema de mitigación con salida de carretera el precio a la hora de publicación es de 659 mil 900 pesos para esta versión al interior volantito forrado en piel excelente al tacto plásticos suavizados plásticos acolchados en puertas tablero puertas en todo realmente bien logrado hoy esta versión realmente me encanta este ese tramado me gusta esto que están haciendo ahorita como retro futurista que están regresando en las marcas honda me gusta cómo lo está logrando terminados piano black pero me gusta que lo dejan en lugares específicos donde se ve elegante y rara vez tengas que poner tus deditos vale aquí en consola central este tramado muy bien logrado freno electrónico con auto hold nuestra palanquita modos de manejo ahí podemos ver normal sport y eco excelente que tengamos modo eco para el que guste de manejar en tráfico va a ahorrar bastante gasolina nuestra pantallita que me gusta mucho la nitidez es de las que tiene su interfaz de las más bonitas realmente no se ve nada genérica como otros en la competencia y pues obviamente compatible con android auto y apple car play inalámbricos espejo día y noche tenemos quemacocos en esta versión espejitos de vanidad con iluminación bien aire condicionado automático de doble zona puertos usb puerto 12 volts cargador inalámbrico porta vasos generosos nuestro descansa brazos con este compartimiento extra pues que es guardar todas pequeñas aquí monedas etcétera y la profundidad bastante bastante buena contamos con asientos con ajustes electrónicos forrados en piel al centro perforada para que no te sube tanto la espalda estando en mi posición de manejo mi comunidad vámonos a pasar en tiempo real a la parte trasera por cierto paletitas al volante para los que busquen un enfoque tantito deportivo y muchísimo espacio recordando que es de los sedanes compactos más grandes de la categoría estando en un punto intermedio sería como el tercer sedán compacto más grande debajo de jetta y delantra puertos usb en la parte trasera nuestro porta ipad porta tablet y vean cómo se ve desde acá atrás descansa brazos con porta vasos muy bien acolchado y tenemos iluminación led también de cortesía para los ocupantes traseros otra de las cosas impresionantes de este vehículo es el paquete de seguridad puedes sentirte tranquilo tú y tu familia en este vehículo y pues obviamente el paquete de asas impresionantes que ya se mencionaron ahorita es donde dices bien honda bien por enfocarte en tecnología en ese apartado y pues bien logrado un auto elegante con aires semideportivos en cuanto a sensaciones sensaciones porque obviamente tenemos cajas cbt que si estamos manejando un modo tradicional pues no te va a transmitir mucho en especial pero por lo mismo tenemos paletas de cambio al volante la potencia me gusta justa está en un punto intermedio de los más potentes de la categoría eso está muy bien para el que busque un sedán compacto con suficiente confort y espacio como vehículo familiar pero si lo vas a usar como para uso diario para ti para salir a carretera cumple con todo realmente es un auto que te va a hacer feliz no te va a decepcionar en nada realmente algo que me encanta es la estructura la construcción el acero abres la puerta agarras la manija y dices esto está bien hecho me encanta y entiendes ese punto ese feeling de los fans de honda en específico y es cuando dices ok puedo absorber el precio porque todo está muy bien hecho muy bien hecho lo único que mejor cosas que me hubiera gustado que tuviera extra el espejo electrocrómico solamente eso realmente pido en este producto muchos dicen que las salidas de aire acondicionan en la parte trasera pero enfría bastante bien para llegar a la parte de atrás y en la categoría casi nadie lo está trayendo en México así que no es como que digas yo lo quiero porque los demás si lo tienen realmente es muy raro esa parte en este segmento en México déjenme en los comentarios ustedes por un rango de precio similar que vehículos se comprarían en lugar de este yo fui Franz pásenla excelente bye bye